Estamos en el Liceo Bicentenario Mercedes Fritis con una charla del astrónoma Caterin Vieira en el contexto del Día de la Astronomía. También tuvimos durante la semana la transmisión de podcasts que fueron producidos por estudiantes que trabajan y tienen grupos de periodismo y tuvimos diversos formatos por los que participamos en la aceleración de esta ya semana del astrónoma. Para nosotros como Explora es muy importante esa cercanía entre el mundo científico y la comunidad. Creemos que el acercamiento de la ciencia y la tecnología a todas las edades y a todas las personas y a toda la ciudadanía forma parte importante de nuestro quehacer como proyecto y también nuestro quehacer como ministerio. Hablamos en particular de cómo perder el tiempo en los calendarios. Les expliqué a los muchachos, les conté la historia de cómo llegamos al calendario que conocemos hoy con los meses, con sus números, con las semanas, con el año, con los años bisiestos, los días bisiestos, etcétera. Que es una historia larga, compleja, pero entretenida en la que hay un fundamento astronómico porque la definición de los días, los meses y los años está relacionada con los ciclos del Sol, de la Luna y de las estaciones, que son fenómenos astronómicos. Pero finalmente la definición de un calendario es algo que pasa por estructuras de la sociedad, de los gobiernos, de ponerse de acuerdo en cómo vamos a medir el paso del tiempo. Me parece genial. Nunca pensé que iba a llegar una física aquí al liceo a explicarnos cómo se había creado un calendario a través del tiempo junto con la astronomía que se puede dar del Sol, estrellas y llegar al calendario que tenemos hoy en día porque hubieron tantos cambios dentro de la parte romana hasta ahora. Quiero estudiar algo en ciencia específicamente, pero no estoy tan segura si es que quiero algo ya con física y astronomía igual me llama la atención. Tanto para los estudiantes como para nosotros como comunidad hemos considerado importante la formación de lo que nosotros llamamos una ciudadanía científica, que tiene que ver con una comunidad que se compromete con su entorno. Y hay que entender esta realidad con criterios científicos, la biología, la química, la astronomía, la literatura, la analizar los medios, la política, la sociología, en fin. Entonces nosotros planteamos que la realidad debe ser abordada desde un criterio cada vez más científico y para eso necesitamos estimular la curiosidad y la curiosidad se empieza a estimular con este tipo de actividades. En esta oportunidad invitarlos a que mantengan la curiosidad. La ciencia es un área muy emocionante, en particular la astronomía que nos permite abordar distintos conocimientos de la física, de la química, la matemática, la biología, la historia. Es importante que nosotros como seres humanos estemos conscientes de lo que ocurre a nuestro alrededor. Hay muchos fenómenos que nos afectan o que no nos afectan y debemos estar claros en qué sí es científicamente correcto, que ha sido validado, que ha sido demostrado. Mantener la curiosidad, que además es algo innato en el ser humano, en los niños. Todos nacemos con una curiosidad innata. Es importante también mantener esa curiosidad intacta que nos invita, nos anima a aprender cada día un poquito más.